lo que es ya la preparación del caballete 1 donde vamos a recibir las primeras traves que van a cruzar, aquí va a haber un cabezal y estos son los claros el retorno, el primer retorno va a estar acá ese es un claro donde vamos a generar un área urbana más adelante el claro principal es el que atraviesa el cerrarrojas y si quieres vamos de aquel lado para que veas como estamos trabajando el tipo de mecánica con la cuestión de la tierra armada ahí ya está colado el caballete ¿cuál es el caballete? la franja que se ve allá eso se llama caballete ahí se sientan las traves que son las ballenas que les dicen que van precisamente sosteniendo lo que es la loza del puente y en su momento esto va a ser una libranza secretario si, todos esos cables se van a mover se van a quitar, se va a hacer una libranza y los vamos a quitar y van a ir subterráneos entonces eso también es imagen urbana, vamos a tener una imagen bonita aquí de Tuzla Gutiérrez ahí siguen trabajando, están las máquinas estamos trabajando mañana tarde y noche en diferentes frentes conforme nos va permitiendo el mismo programa hacer las acciones correspondientes lo vamos trabajando si te das cuenta no hemos cerrado la vialidad del Serra para precisamente no afectar a todas las colonias esta vialidad la vamos a cerrar al final únicamente cuando estemos colocando las traves del último claro ya, ahora siguen los detalles finales para no afectar estamos trabajando con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad para precisamente tener las menos afectaciones y molestias a todos los comercios a los vecinos mira, aquí estamos armando la pila número 5 eso que ves ahí salidos son los pilotes ahí son 18 metros de profundidad ya aquí hay 18 metros aquí hay 18 metros en esos círculos que ves ahí de armado de varilla son 18 metros que están hincados hasta el fondo el nivel de la ahí mira 1.95 el nivel de de las zapatas es 1.95 ¿de altura? 1.50 1.50 y queda ahogada lo que viene siendo la columna viene monolítica y de ahí arriba ya colocamos lo que son las las este los cabezales se tiene que quitar todo ese cablerío obviamente que salta tensión a través de las libranzas y vamos a caminar para allá ahorita estamos haciendo ya aquí el nos podría sorprender algún otro temblor en el futuro esto va a resistir mira esto se está haciendo con las normas actualizadas a raíz del sismo del 17 tiene que llevar todo el estudio precisamente que permita aguantar un sismo no solamente de la magnitud que tuvimos sino inclusive más fuertes el sismo del 2017 vino a cambiar todo lo que viene siendo el tema normativo en tema de construcción no solamente en este tipo de infraestructura sino incluso a nivel particular porque es obvio que tenemos que hacer y tener construcciones más flexibles pero a la vez más sólidas para poder permitir la resistencia de un sismo de una naturaleza que esperemos no se vuelva a dar ojalá por lo menos de esa magnitud y que no tengamos afectaciones que no nos toque no que no le toque a nadie ya porque la verdad que si es una cuestión de afectación es la última que estamos colando porque traíamos aquí una libranza de media tensión mira aquí pasaba entonces no nos permitía hacer las perforaciones las perforadoras son unos equipos muy grandes es una PC-130 que realmente no podía ingresar ya los amigos de Comisión Federal de Electricidad y agradecemos mucho precisamente que nos están apoyando con todo nos hicieron la libranza posteriormente nos van a hacer esta libranza ya pudimos intervenirla pero sin embargo estamos avanzando con el armado de la tierra estos son muros mecánicamente estabilizados van a poder apreciar como se está haciendo el proceso constructivo de este lado vamos a entrar por acá porque aquí está la escalera por aquí por acá no hemos dejado no hemos cerrado las vialidades laterales para permitir el acceso de estos comercios estamos trabajando el cuerpo central y posteriormente atacaremos las laterales una vez que el cuerpo central esté terminado podemos ver ya el largo fíjate fíjate el largo que tenemos este puente mide cerca un poquito cerca de 600 metros por acá podemos subir cuidado ahí están los tensores jalando lo que son las escamas los ligas con estas mallas estas mallas las conectas de lado a lado y eso hace que trabaje por fricción la tierra por eso se llama muro mecánicamente estabilizado toda la fuerza no empuja hacia afuera sino hacia adentro y eso nos permite tener una estabilidad en lo que viene siendo esta gran rampa que tenemos allá al fondo yo creo que son más de 150 metros que tenemos hasta allá y tiene que venir una compactación a capas de cada 20 centímetros se hacen las calas para verificar precisamente el grado de dureza y conforme vamos poniendo vamos poniendo una 20 centímetros otra malla 20 centímetros y así sucesivamente para poder llegar a darle la consistencia que requiere la norma aquí está el primer caballete ¿cuántos caballetes van a hacer el secretario? estos se le conocen como caballetes porque trae cuatro columnas lo de las columnas ya les vienen denominando cabezales ok pero caballetes es el número 6 y el número 1 que son los que reciben las rampas bien y ya los cabezales estamos hablando de cuatro cabezales porque son cuatro pilas van rápido ¿no? cinco pilas cinco pilas vamos rápido sí estamos metiendo alma corazón y vida y pues aquí es cumplir la palabra del gobernador de hacerlo con calidad pero también con mucho profesionalismo son empresas chapanecas son empresas muy serias y realmente le están poniendo el corazón también es un plus déjeme regresarme a la obra de la once ponente pues lo platicó usted hace ratito ya está casi terminada ya está terminada ya está terminada para pronto en los primeros días de diciembre todos los tuxtlecos podemos disfrutar de ese espacio todos los tuxtlecos vamos a pasar por ahí estoy seguro a partir del día primero o antes hemos visto serios y desafortunados accidentes automovilísticos por el abuso de la velocidad no sé si usted comparte igual mi opinión bajando de Home Depot entre Home Depot Divochito hay una rampa pues no sé no sé a qué se deba sino sólo al efecto de la velocidad pero han habido demasiados accidentes allí no estoy diciendo que sea una obra que ustedes construyeron sino no sé quién haya construido pero hay usted cree que este efecto de la combinación de que la obra no se haya realizado bien y la velocidad sea un factor importante para el desarrollo de un accidente mira estas obras tienen que hacerse con una norma de SCT que te maneja un nivel o un grado de pendiente tal que te permita no tener unas bajadas muy pronunciadas que te permitan hacer un efecto de flecha entonces estas tienen que tener un grado si no mal recuerdo de hasta un 7% de lo que viene siendo la rampa para poder permitir una subida muy suave y una bajada también es obvio que tenemos que manejar bajo los límites de velocidad no podemos ir a 150 kilómetros cualquier conductor que no respete la velocidad por muy bueno que sea o por muy tranquila que esté la vialidad va a tener un problema